canción, el resultado final y también deciros que los mismos que lo han cantado la van a ver por primera vez junto con el público Sí, todos los cantantes ahora van a interpretar Si tienes fe y es una sorpresa para ellos y para todos vosotros ha sido un placer estar con todos vosotros Muchos besitos No digas Tengo miedo No digas Que pasará Dios te puede proteger No tienes que temer Estás al lado de Jehová Si tienes fe podrás mover montañas Si tienes fe el miedo se te va Con los ojos de la fe Si miras puedes ver la potente mano de Jehová si tienes fe Tantos ejemplos fieles Tantas vidas de lealtad Por su fe Por su fe y amor Aguante los ojos los ojos de la fe Si miras puedes ver la potente la potente mano de Jehová Si tienes Si tienes fe Si tienes fe eres eres poderoso que haces frente al león puede rugir más Dios está detrás de ti brindándote su protección Dios nos cumplirá muy pronto lo que nos prometió Preciso Preciso lutar con los cinco Jehová no yo ni madre Si tienes fe o trasmo en montañas Si tienes fe el miedo se te va con los ojos de la fe Si miras puedes ver la potente mano de Jehová Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Pues precioso ahora todos los artistas se despiden